hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch en una partida en este caso rápida de cola abierta bueno antes que nada de verdad disculpadme por haber hecho estos días no haber traído vídeo diario pero sí que habéis tenido vídeos durante la semana es que me ha resultado bastante imposible por el trabajo ya lo sabéis de hecho sabéis que hemos pasado precisamente en los directos a junio porque es que no doy abasto es que no doy abasto y bueno gente ok a ver a mí me gustaría me gustaría me gustaría aquí a ella bueno gente me compré su skin vale mirar me la cuí me la compré la vi estaba barata bueno barata entre comillas vale pero me gustó y de hecho una de ellas de estas estar me gusta creo que es de la que más me gusta así que por eso la tengo vale gente por eso la tuve pues gente pues eso es que llevo días un poquito atareadas con el curro y por eso no he podido ser tanto constante ni en el primero ni en él donde lo he puesto hay que los estoy poniendo cachis me equivocado cachis no es que me haya equivocado es que no lo he puesto donde yo quería ponerlo vamos a ver venga uno y lo ponemos ahí detrás que se ha metido está por ahí venga uno por ahí donde me la han destruido ahí pues ahí va hay bueno a ver dios 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 socorro hay que me he estampado contra él no quería estamparme contra eso de verdad eh me la han destruido no como sabían que iba por ahí vale me estoy quemando gente ahí le hemos dado va a salir no por dónde va a salir vale venga gente vamos para allá es que esto es un poco oh me la he parado me la he parado me la he parado me la he parado vale uy uy socorrito no ha venido se ha saltado pero por qué me he distraído gente estaba diciendo precisamente bueno disculpándome con vosotros de que no he podido traer vídeo como a mí me gustaría seguido pero ha sido por eso ha sido por fuerza mayor gente no no es que lo haya dejado no no es que ha sido fuerza mayor pero muy mayor vamos a ver vale ah de verdad eh solamente hemos hecho dos no puede ser gente hay que darle caña vale lo que sí que me he dado cuenta que no cambiamos no hay que cambiar mucho de personaje porque si no al final nos liamos y ya no sabemos ni a con quién vamos no se me ha ido allá abajo no quería quería subirlo allá arriba pero bueno no pasa nada a ver vamos a ponerlo uno por ahí uno por ahí y el otro por ahí veis veis opa de verdad eh el que me ha dejado sola pues vale vamos a ver vamos a su Joe de hecho gente creo que me voy a comprar la skin de su Joe ahora esta galáctica porque con ella no tengo ni una y la veo decentemente y me gusta vale ahí creo que me la voy a comprar ah no he podido no pasa nada no pasa nada vale una menos vale lo que sí que os voy a decir es una cosa uy no hagáis esto por favor no hagáis eso tenéis que para hacer eso tenéis que disparar bien ahí veis tenéis que estar seguros yo estoy seguro que iba a ir mirar la mira vale controlar la mira necesito ir rápido gente mucho mejor controlar la mira para el segundo disparo vale ok vale yo tengo una pega gente que yo pues disparo 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 me gusta disparar mucho vale tengo ese defecto vale vale uy 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 por aquí hay uno por aquí hay uno vale por aquí vamos a curarnos un poquito aquí nuevo ataque donde ira ira que fuerte que fuerte bueno no vamos mal somos vamos bien pocos de hecho me acabo de dar cuenta que no tenemos a nadie que nos cure nuestro equipo gente no puede ser pues si yo tenéis que el segundo disparo en el yo en este caso el botón derecho tenéis que controlar vale ahí bueno lo he matado antes vale ese salto gente ese salto lo aprendí hace bien poquito vale por ahí el ese salto a mi me costaba muchísimo muchísimo ay no he calculado bien gente veis si no calculáis os pasa como a mi os pasa como a mi ahí vale uy 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 vale venga vamos ahí ahí vale le hemos tocado bastante vale nos hemos tocado bastante ok ay se me ha movido se me ha movido gente se me ha movido vale ahí un poquito para atrás vale ahí uopa socorro venga necesito un poquito de curación que si no me muero vale vale por allí asaltado es buena eh uy uy este voy el el jump crack madre mía gente disculpadme que es que hay a veces que que voy y no se como voy vale venga a ver que venga mierda me he quedado sin sin ah se ha curado se ha curado me cachis what the fuck de donde ha venido ese que lo puede hacer de tan lejos disculpadme disculpadme que no hay que decir palabras gente pero me ha sorprendido muchísimo no me lo esperaba para nada ahí gente tampoco me esperaba que fuera tan tan largo vale uopa dios de verdad eh estoy es que claro es que no tenemos a nadie que nos cure venga aguantar ahí venga ahí venga ahí ahí veis lo hemos hecho bien uopa vale uy no este si que lo hemos fallado gente este si que lo hemos fallado vale 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 uy socorrito socorrito que me viene este eh le hemos dado tenéis que un poquito mirar apuntar vale apuntar antes de hacerlo vale si lo ha hecho el don lo ha hecho bastante bien bueno 13 no está mal podríamos haber hecho mal pero para estar justamente una semana sin sin tocarla sin tocar el juego es que es que se nota gente se nota bastante vale ok vale llevo dos partidas solamente gente y lo dicho vamos a la tienda han puesto nuevas cositas yo este tengo esto ahora acumulado y a ver están los dos vale están mega pack de de brigitte y de su joe pues a ver es que brigitte la toco muy poco gente es que no sin embargo a su joe si que la toco y este pues no está mal vale este no está mal tiene la frase esta el icono y esto de aislamiento vale me la voy a comprar y ah bueno la al final ok equipamos y la frase también por supuesto a ver este no bueno este se lo ponemos venga voy a ponérselo ahí vale pues gente pues ya tenemos a nuestra querida su joe también y espero que os haya gustado la partida a ver que tal las cosas tengo que darle cañita veis es que es que no gente es que no es que ha sido ha sido bien poco es que no tengo ni siquiera bueno pero gente espero que hayas disfrutado de la partida disculpadme el que no os haya traído también vídeo diario porque es que es que me ha resultado bastante imposible hoy esta semana ya voy mejor pero es que la semana pasada es que ha sido horrible 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 pero bueno gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo día sabéis que subo todos los días excepto el sábado tanto en este canal como en el canal principal que sabéis que juego juego de simulación por ahora estamos con los sims en Notchotberry estamos en ese reto pero pronto meteré un juego gente meteré un juego que también os va a gustar mucho de simulación aquí sabéis que es Overwatch puro y duro y gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao chao